...de Azteca en la que se respaldaba que yo podía entregar corona en cualquier caso, yo la tengo, y aún así, ustedes saben, ese mismo día Lupita me dejó de seguir de redes sociales, me bloqueó, y tengo desde enero sin saber nada de ella. No me había hablado, sigo siendo mexicana universal porque no he entregado corona y bueno, no hay una nueva representante, sin embargo no me invitó ya a ninguna actividad, a ningún evento, no me volvió a dirigir la palabra, todo lo que necesitaba de mí lo pedía a través de un tercero. La única vez que me habló fue para lo de las diputadas, después de meses de no dirigirme la palabra diciéndome espero te sumes a esto de las diputadas, de los que los concursos se empoderan y no me acuerdo cómo se llamaba, en que las diputadas decían que era violencia simbólica. Y la verdad es que decidí no sumarme, es cierto, decidí no sumarme con el dolor de mi corazón porque claro que sí te da una gran plataforma, claro que sí es un lugar de muchos sueños, es un lugar en el que eres tú misma, en el que explotas al máximo tu potencial, en el que creces, sí te rompes y justo lo platicaba con Jimena Navarrete hace unos días, dejas un pedacito de tu corazón en el camino porque te presentas cosas muy difíciles que no te imaginas antes de vivirlas. Sin embargo, de la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz. Y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última. Y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más útil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero bueno, pues ustedes me lo preguntaron. Me atreví a varios de la organización que demeritan el trabajo de las otras reinas. La organización siempre ha dicho que nosotras somos quienes somos gracias a ellos. Pero a mí me gustaría, y este mensaje va directamente a Lupita, que tú también entiendas, Lupita, que sí, gracias a ti somos muchas cosas, porque gracias a ti nos das plataforma, nos enseñas muchas cosas, crecemos y tenemos más seguridad y más confianza. Pero también tienes que entender, Lupita, que también tú eres y has logrado lo que has logrado gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización. Gracias a todos los sueños, a todo el esfuerzo, a todas las ganas, al tiempo que le ponemos. Gracias a muchísimas mujeres, no solamente las que ganan, las que compiten, las que son estatales, las que son nacionales, las que son internacionales, las que ni siquiera pasan, todas nosotras también te estamos haciendo quien tú eres, Lupita. Todas nosotras te llenamos a ti de posibilidades. Si no hubiera una sola reina más que se inscribiera a tu concurso, Lupita, no tendrías organización. Entonces te pido, por favor, que valores y respetes el esfuerzo de cada una de tus reinas, tanto las que tú quieres y valoras como las que no, porque nosotras hemos hecho por ti tanto como tú por nosotras.